¡Sé selectivo, sé creativo y sé un poco provocativo con tus imágenes! Hola muy buenas, bienvenido al curso de fotografía callejera. En esta lección del formato cuadrado vamos a buscar dos rectángulos. ¿Te acuerdas que en el vídeo anterior conseguíamos dos cuadrados más el tercero que es el del formato y un rectángulo en nuestra composición? Este rectángulo podía venir gracias a una columna, una esquina o una pared en un plano anterior. A la línea horizontal o bien, viendo la estructura, arquitectura o diseño de algunas fachadas y aprovechándonos de alguna ventana. Pues bien, este vídeo y estos ejercicios van a ser muchísimo más fácil que el anterior porque solo tenemos que encontrar esa línea vertical que nos divida el encuadre y así conseguir dos rectángulos. Como ya te dije en la lección de cómo dividir el encuadre, el dividirlo justamente nos facilita separar sujetos, objetos y o escenas. A parte de crear figuras geométricas, para ello usábamos las paredes, las esquinas, los rincones, columnas, farolas, bancos, ventanas, puertas, líneas viales en el suelo, pósters... Todo esto nos ayudaba a dividir el encuadre y a conseguir alguna que otra forma geométrica. Y todo esto es muy fácil de encontrar en cualquier lado donde queramos fotografiar. Pues bien, esa división del encuadre la hacíamos con una relación de aspecto en nuestras imágenes de un 2 tercios. Pero ¿sabes lo interesante que pueden quedar estas fotografías disparando en formato cuadrado? Vamos a conseguir muy buenos resultados teniendo esta relación de aspecto y dividiendo el encuadre. Al igual que antes, donde veíamos una esquina, Jan nos hace ver una fotografía, pues ahora muchas veces en cuanto veamos una esquina, intenta verla de forma cuadrada. No la esquina, sino la imagen que vas a componer. Cualquier línea vertical que haga que cambie el color contraste, por textura, por cambio de plano, nos va a ayudar y mucho para conseguir esos dos rectángulos que estamos buscando y que va a hacer que compongamos de forma bonita. Mira esta primera foto en la cual una pared blanca de ladrillos se acaba empezando así otra pared negra o una cristalera que en el fondo se ve una muchacha. Yo he querido dividir esta imagen justamente por la mitad, pero se podía haber dividido perfectamente en un tercio o dos tercios de la imagen y el resultado hubiera sido igual de llamativo. Una imagen simple y que va a hacer que el espectador se quede un rato mirándola. Algo muy sencillo de componer. O como la siguiente imagen que nos hemos servido de una pared negra en un plano anterior para dividir el encuadre y conseguir varias formas geométricas al lado derecho de esta pared negra que nos da otro tipo de figuras y de formas que va a llamar la atención del espectador. Mira las líneas verticales y dibuja tus composiciones. Consigue esos dos rectángulos que estamos buscando. Sé selectivo, sé creativo y sé un poco provocativo con tus imágenes. Ya sabes lo que te voy a decir. ¡A darle duro!